Bien, yo cuando... Bueno, los equipos de gobierno son algo dinámico. A mí cuando me hicisteis alguno de vosotros una entrevista, cuando asumí esta responsabilidad, dije algo que voy a seguir diciendo y que me escucharéis decir en los próximos meses y semanas. Y es que aquí no somos imprescindibles. Lo importante es el proyecto, lo importante es el proyecto de ciudad. En este caso, además, lo importante y lo más importante es la alcaldesa, que además, en nuestro caso, es la candidata. En este equipo de gobierno hay banquillo, hay personas que hemos asumido una responsabilidad, hay personas que irán asumiendo responsabilidades que con total seguridad lo harán. Es muy importante decir que el proyecto de ciudad se mantiene, la alcaldesa, que es quien lidera ese proyecto, mantiene ese proyecto y lo mantenemos los que estamos alrededor y esté quien esté, estemos quienes estemos, pues nos tocará apoyarlo en los casos que sean. No.